Música Barranca Bermeja, hoy es jueves 2 de marzo y es grato estar en esta oportunidad una vez más con todos ustedes aquí en su programa A Pedir de Boca Bueno, hay que darle la bienvenida a mi queridísimo chef y presentador, mi compañero Sergio Andrés Silva Sergio, ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Roshi, buenos días Pico por acá Dios la bendiga Amén Una vez más acá con los televidentes y vamos a hacer una rica y deliciosa receta la cual van a aprender en sus casas Roshi hoy va a estar ayudándome, va a ser mi colaboradora y van a ver que va a ser muy sencillo Bueno, esperemos que no me corte, ¿no? Porque yo soy buena en mi casa, soy buena en mi cocina, cada quien es buena en su oficina Pero zapatero a tus zapatos, sin embargo yo me voy a dejar guiar porque voy a hacer la muestra más clara, queridos televidentes, queridos televidentes De que aunque no seamos chef, nosotros también podemos llegar a preparar deliciosas, ricas y nutritivas recetas Que vamos a aprender a hacerlo por supuesto aquí en A Pedir de Boca Así que Sergio, veamos el recetario del día de hoy Listo Roshi Bananos rebozados y ensalada tropical Ingredientes bananos rebozados Un banano Dos tiras de tocineta partidas a la mitad 100 gramos de harina de trigo Dos huevos 150 gramos de panko Ingredientes ensalada tropical Tres hojas de lechuga Media manzana rosada Tres fresas 100 gramos de piña 20 gramos de azúcar 50 gramos de queso Bananitos Rebozados Rebozados con ensaladita tropical Uy esto es muy delicioso, muy rico y muy nutritivo Pero Sergio, mostremos entonces esos ingredientes que ya tenemos aquí en nuestra mesa A ver Roshi y queridos televidentes Como nuestra receta lo dijo, va a ser unos bananos rebozados los cuales vamos a albardar en tocineta y vamos a panar en panco Y vamos a montar con una ensaladita tropical que lleva piña, manzana, fresa, maíz tierno Y la piña va calada que va a tener su propio aderezo y vamos a complementar con unos cubitos de queso sabana que es un queso maduro Ok, yo sé que por este lado tenemos lo que es la ensalada La ensalada y acá vamos a hacerlo el rebozado Entonces si quieres nos ponemos manos a la obra Tú me ayudas acá por este lado a pelar el banano Crúzate por aquí así rápidamente Y yo acá voy a empezar con lo de la ensalada, es sencillo Yo voy a ir entonces por aquí pelando el bananito Sí Y ya saben las televidentes en casa, nuestra línea de participación 620-2412 Completamente disponible para que todos ustedes marquen, participen Como lo decía Sergio el día de ayer, si ustedes tienen de pronto alguna receta en especial Que quieran de pronto que participen, que la hagamos partícipe durante el transcurso de los días aquí en nuestro programa Pues bueno, pueden hacerlo a través del 620-2412 Claro Roshi, la idea es que nos acompañen desde sus casas y vean que esto es muy fácil Bueno, por este lado como debo ir picando o cortando los bananos Los bananos los puedes hermosear, si quieres trocear acá las punticas Ok Y partirlo por mitad y después otra vez a la mitad La idea es que salgan cuatro pedacitos de cada banano Ok, listo En este caso vamos a utilizar tocineta Si de pronto en sus casas tienen los insumos más no tienen la tocineta Lo pueden hacer de pronto con jamón, algún jamón Que tengan, eso es muy sencillo Vean acá ya estamos mezclando lo que es la ensalada, la manzana, la fresa Vamos a incorporar la lechuga La lechuga Voy a prenderle para que vaya calentando el aceite Listo Sergio te tengo por aquí ya listos los bananos Yo también voy todoterreno, si no voy aprendiendo Los chefs te tienen o tenemos que ser Me voy a involucrar aquí muy atrevidamente A ver, la idea es que mientras calienta el aceite terminamos de ensamblar la ensalada Ajá Y entonces Y tú ya Con los bananos Listo Vean, ¿cuál es la idea? Puedes coger este Sí Lo envuelves Acá yo tengo atrás unos palillos Ok, permítemelo Entonces ya saben, cogemos la tocineta Aquí queridos televidentes Cogemos la tocineta Y envolvemos el bananito ¿Vio? Va a ser muy fácil y sencillo Acá tenemos ya lo que es la ensalada aderezada Ven acá, permíteme los otros palillitos Sergio, por favor Necesito tres más Para hacer esta técnica A ver si me colaboran aquí con el planito Que pueden observar por este lado Esta es la técnica con la que deben de quedar Ir quedando los bananos Aquí enrolladitos con la tocineta Rochi, mira La ensalada también está compuesta con piña Sí La idea es que es una piña calada Es muy fácil de preparar La piña la partimos en cuadritos En brunoise, en concacés Ya ustedes deciden Que en qué corte Los brunoise son cortes finitos Como lo ven acá El concacés es un corte más grandecito ¿Sí? La idea es que ponen una sarte Repíteme esa palabra Para el concacés y brunoise Concacés y brunoise Para las televidentes que están en casa Y no saben esa palabra técnica Como yo ejemplo Expliquémosla un poquito Como les decía El brunoise es un corte En cuadritos finitos Pequeños Y el concacés Es en unos cortes más grandecitos Como lo deseen preparar Se hace con cualquier Verdura O vegetal Fruta La idea es que La piña la cortan La ponen en un sartén Con un poquitico de azúcar Y ella misma va dando Su tonoledad Su acaramelización Y el punto es Que esté así Doradita Completamente doradita Ya saben Bueno Sergio Te tengo aquí Como buena auxiliar Buena ayudante de cocina Ya tengo listos los bananitos Vean Miren aquí Como me quedaron A ver Paulita Si me colaboras por acá Con el planito Me quedaron súper chéveres Voy a tratar de De levantar uno Bueno la idea Roshi es Miren por aquí Pasarlos por harina A ver si por aquí Eso Ahí Ahí Miren de esta forma Quedan los bananos Ya saben que toca Enrollarlos Con la tocineta Y posteriormente Anecharle ahí El palillito Para sostener El diseño Por decirlo de esta forma Bueno Tenemos Televidente En línea A esta hora En nuestro programa Con quien hablamos Buen día Hola mi Roshi Buenos días María Cristina ¿Cómo estás? Ajá Bendecía por Dios ¿Y ustedes? Muy bien mi vida Gracias a Dios Estamos súper bien Aquí aprendiendo a cocinar Dándole a la receta Dándole a la sazón Porque bueno Tú sabes que Hay que estar ahí Conectaditos con esto De la cocina Y la cuestión Que si llegan los invitados Improvisados a la casa O si ya están programados Pues hacerles una buena receta Ahí para la buena atención Cuéntanos ¿Cómo nos ves? Se ve delicioso ¿Delicioso? ¿Te gusta la receta? Sí, sí Súper fácil A mí me fascina todo eso Claro Nos falta adicionarle Los cubitos de queso mozzarella A la ensalada Rochi Señorita Esto Le decía yo a la Muchísima que me contestó Ajá Gracias por comunicarte con nosotros ¿Cómo la ves Sergio? Ya te van a quitar el puesto Caramba aquí las televidentes No, no Que vengan Nos ayuden Y le mostremos a los televidentes Que esto es un trabajo en equipo Y muy fácil Sí señor A propósito de que Sergio Se acerca el 8 de marzo Tan reconocido día Y festejado día de la mujer Que no debería ser así Más adelante Estaremos diciendo precisamente ese día ¿Por qué no debería ser así? Sin embargo Es una fecha Que se intenta conmemorar De la mejor manera Todo el mundo la celebra Y muy pendientes Allá las mamitas Así como María Cristina Porque las hermosas mujeres Pues van a estar con una bella sorpresa Que estaremos diciendo Días anteriores al 8 de marzo Estaremos Estaremos Dando también obsequios Sí señor Así que no se despeguen Bueno Sergio Los trocitos de queso también Van mezclados en la ensalada Ah ok Va a ser una ensalada muy rica Tropical No necesita de aderezo Puesto que el queso Y la caramelización de la piña Le van a dar su sabor Yo veo que aquí ya está el aceite como Sí señora A ver La idea es que los bananos Ese que es tu trabajo Ajá Van a ir pasados por la harina Ese es tu trabajo Él me echó mi guarapazo de una vez ahí Después por el huevo Yo hago este Sí Y después por el panko Ok Harina, huevo y panko Bueno este panko es el mismo tostado No esto es un ingrediente oriental Tipo oriental El cual es más saludable Queda más crocante Y no absorbe aceite Ok Que quede bien cubierto por todos lados Bueno vamos a hacerle aquí entonces Y ahora sí Trabajame un poquito de temperatura al aceite ¿Y para el sartén? Ponlo acá Ponlo acá Mientras Caliente un poquitico más Sí Y la idea es que estén todos listos Bueno ya saben ustedes queridos Televidentes 620-2412 Línea de participación Completamente disponibles Llámenos, díganos No sé ¿Qué recetas les gustaría ver? ¿Con qué tipo de... Pues ¿Cómo decirlo Sergio? Ingredientes Quisieran que trabajáramos La verdad es que pronto en la cocina Se complica mucho la gente Y los insumos que tenemos en la casa A diario son más que suficientes Para elaborar unas ricas recetas Ajá ¿Verdad? Sí lo estás haciendo bien Ok, perfecto Tratar de pronto de... Ah, las puntitas Sí, que no se nos suelten Puesto que vamos a tener el... Las puntitas también El aceite caliente Sí Con la mano las puedes apretar Bueno, aquí vamos entonces Yo por lo que veo estoy haciendo muy bien mi trabajo Sí Aquí voy, así que bueno Ya el aceite está a punto Un saludito allá para mi esposo en casa Que me dijo esta mañana Bueno, flaca Yo veré Yo veré que te aprendas esa receta Así que estoy aquí como Cogida de la cuestión Porque ya yo sé que tengo el compromiso allá con mi esposo No, lo estás haciendo bien Falta el último Falta el último Y aquí vamos Listo Listo, vamos entonces Ya saben Ustedes queridas televidentes Para este paso Entonces cogemos el banano Le cortamos los trocitos de las esquinas Los pedacitos de las esquinas Posteriormente cogemos Y los introducimos con la harina Harina El huevo Y el pan Y el pan Permiso, le tomo la pinza acá Roshi La idea es Que después de que estén los bananos Acá ya vemos que el aceite está Esto Justico Permiso, le voy a enjuagar por aquí Ponerlos a rebozar Acá de un tratito Y bueno nosotros entonces Mientras esperamos a ver Sergio Cómo se terminan De Por decirle esta forma de freír Sí De freír Nuestras queridísimos bananas aquí Vamos a unos pequeños cortes comerciales Ya regresamos No se despeguen Porque a pedir de boca está A pedir de boca Ya volvemos Déjate sorprender en la sala de belleza Prince Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Muebles rústicos El Bosque Con garantía total Y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2126 ¡Gracias! 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 Con insumos e ingredientes sencillos y los tenemos en la casa. Ajá. Como les estamos diciendo a los televidentes, la idea es que cocinen con nosotros de la mano, que participen, que nos llamen y que vean que cocinar es muy fácil. Bueno. Podemos hacer platos deliciosos con insumos que tienen en la casa. Yo veo que ya tienes implantada la ensalada. Sí, acá ya monté una ensalada, aquí vas a montar tú la tuya. Ah, ok. La idea es que aprendas. Bueno, vamos a hacer. Puedes coger con la pinza. y todo al mismo tiempo si ves que de pronto con la punta te queda puedes tomar una cuchara me encanta me encanta esta ensalada recuerden que la ensalada no necesita aderezo el caramelo de la piña y la grasa del queso estamos trabajando un queso sabana que es un queso maduro no es como un queso tipo mozzarella o doble crema va a ser suficiente para darle un sabor a esta receta que igual si no usan piña podemos usar cualquier vinagreta que pronto ustedes tengan una especial nos llaman nos cuentan y la preparamos acá puede ser una opción e igual vamos a tener programas en los cuales vamos a estar haciendo vinagretas para hacer el complemento de las recetas que vamos mostrando en el programa yo diría que sí verdad o más como quieras ese va a ser vamos a dejarme ese que ese sea mi plato de presentación acá ya prácticamente están terminando los los bananos quedan consistentes y veo que no quedan como tan doraditos es dejar de pronto que tomen otro poquito la idea es que queden doraditos ok perfecto ahí les falta un poquitico esto queda muy rico porque porque el dulce y el sabor del banano que es algo que a todos nos gusta va a mezclarse con el salado y el fuerte de la tocineta y va a complementar con el sabor y la variedad de los ingredientes de la ensalada como es el queso la piña la manzana entonces va a ser muy agradable para paladar para que las personas la degusten serio esta ensalada dulcecita de pronto para las personas que están en una dieta balanceada o alguna cuestión es recomendable o más bien como que dejemos la de ladito para pecado capital no es recomendable la ensalada es muy saludable lo que tenemos que tener en cuenta de pronto es qué están sufriendo no si están sufriendo pues de azúcar en la ensalada lleva piña entonces de pronto omitir la piña alguna cosa que nos tenga restringida al médico entonces puede ser el cambio por alguna de las recetas que no podemos comer lacto entonces el queso no iría en la ensalada pero la idea es mezclar cositas que sean agradables al paladar que podamos comer obviamente siempre pensando en la salud ok bueno si yo no confundo el nombre a mí me parece que este nombre es nombre de hombre así que vamos a darle la bienvenida a esta hora a nuestro programa a través del 6 20 24 12 a nuestro queridísimo por ley pero recibe tú la llamada cero por ley por ley sí señor buen día cómo estás hola 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 flor ley estás ahí aló cómo está como en todos los días hola hola es el orden que yo conozco aquí más que más como adiós lo bendiga bien bien bueno ley ser yo ya te conoce lo acaba de decir pero de qué barrio nos está llamando no así gran profesor mío quisiera preguntarle de dónde es originario este plato y qué podemos reemplazar con qué otro elemento podemos reemplazar el panano a ver una buena pregunta buena pregunta y buen amigo a ver originario son recetas de autor entonces son recetas que encuentran en el restaurante 920 son propias de la carta del restaurante no las encuentran en ningún otro sitio si encuentran algo parecido va a ser conciencia de pronto van a encontrar unas mejores ya eso va en el cocinero de cada restaurante estas son recetas del restaurante entonces no son de pronto originarias de ningún lado la ensaladita la ensaladita es una ensaladita tropical en la cual los preparan en muchos restaurantes en la costa de pronto encontramos ensaladas con mezclas de frutas con vinagreta entonces la idea es que nosotros estamos cocinando con todas las de la ley para todos los gustos podemos cocinar ensalada preparar ensaladas cocinar pescado un día pasta un día carne entonces vamos a ser muy variados estamos empezando con recetas sencillas para que la más de casa vayan tomando el hilo y ya después empezamos a preparar platos fuertes unas pastas una ensalada un pollo un pescado un marisco pues vamos a ir entonces a dar la pregunta que hizo amigo le es no es que sea originario de algún sitio o sea no es típico de la costa o de algún país son recetas creadas por el cocinero para el restaurante bueno ya saber ley muchísimas gracias por comunicarte con nosotros por estar ahí pegadito aquí en a pedir de boca bueno ahora si no y salen ya creo erros y perdona para nuestra queridísima y la voz de la conciencia martínez que está muy pendiente aquí de coordinar aquí nuestro programa sí que saludito especial para ella ya ve que están un poquito más dorados es el punto y ellos mismos no avisan voy a apagarle ya acá al aceite bueno demoraron aproximadamente como 15 minutos de verdad más a fuego lento la idea la idea es que no demora mucho como van cubiertas con el ingrediente con panko pues no los bananos no se van a desbaratar no va a ser fácil freír unos bananos o algo porque después la composición es blanda entonces en el aceite se van a destruir yo quiero sacar el otro a ver cómo me va es la idea así que ya saben ustedes queridos televidentes que esta receta y muchas más las pueden encontrar ahí en el restaurante 9 20 ubicado en el hotel barranca bermeja plaza para las personas que quieran irse a dar una buena degustación lo pueden hacer ahí con total seguridad les puedo afirmar que van a ser bien atendidos y que su paladar va a quedar bien deleitado aquí por los chefs que se encuentran ahí presentes aquí yo ya acabé de poner el miel si quiere le quitas los palillos y está que yo tengo pero bueno ya aquí quité los palillos retiré vamos a aprender la parte técnica aquí dijo los polvitos las hierbas estos son unas finas hierbas eso va alrededor si como quiera la idea es que la decoración nace en el momento no hay una regla exacta para uno decorar un plato listo yo aquí acabé de decorar mi plato mi mamá mi esposo deben de sentirse muy orgullosos de su hija porque aprendió a hacer aquí una receta por fin hoy en a pedir de boca ustedes no se despeguen vamos a otra pausa chiquitica pero ya regresamos ya volvemos sala de belleza prince te brinda lo último en tendencias en tintes cortes peinados diseño y sombreado de cejas extensiones de pestañas pelo a pelo e innovación anti envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad solo faltas tú digital publicity los mejores productos en chocolatería repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detal en todo pan todo pan el amigo del panadero muebles rústicos el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad también encuentras filtros purificadores de agua visítanos en la calle 49 número 21 22 y 2196 bueno esto está súper delicioso sergio definitivamente aquí quedó esto de la mejor manera y es la idea y roshi se ve riquísimo un besito así grande las televidentes que están allá en casa en serio dios las bendiga y esperemos que nos acompañen todos los días dios las bendiga porque nosotros les vamos a dar aquí un poquito de golosería así retiradito ellas por allá nosotros por acá pero ya saben que estar muy conectaditas con nosotros porque a pedir de boca su programa que se transmite todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 y media de 10 y media a 11 así que conéctense con nosotros de esa media horita de programa vamos a recordar entonces sergio todo el paso a paso muy rápidamente de lo que hicimos con esta deliciosa receta el día de hoy listo roche a ver hicimos primero el complemento de la ensalada que fue picar las manzanas la fresa y mezclar con la piña calada que como les dije previamente es trocearla en el corte que quieran y ponerla a fuego medio con azúcar ella misma va dando su color su caramelización se mezcla con la lechuga y finalmente con el queso sabana que es un queso maduro eso para la ensalada los bananos que hicimos partir los bananos hermos ya los que quedaran de un tamaño correcto todos al barda los con la tocineta que es envolver la palabra mal darnos la palabra correcta es al bardar al bardar entonces se al bardaron con la tocineta y se pasaron por la harina el huevo y el banco recuerden que el banco es un apanado tipo oriental que es más saludable que a más crocante el alimento no absorbe tanta grasa normalmente si no encuentran el banco lo pueden hacer con miga de pan con tostado con queso parmesano con lo que quieran ok pero bueno yo quisiera que porque ya tú me pusiste los tenedores aquí así que vamos a ir probando que las televidentes en casa nos estén siguiendo tiene como que un cuchillito también vamos a mirar esto porque esto está a pedir de boca si esto está mejor dicho al canal como nuestro programa y como nuestro programa y es tanta la ansiedad que no doy no voy para nada pero bueno y es algo por decirlo sencillo y light puede ser el almuerzo para una persona es algo balanceado no es tanta cantidad en esto como se viene aquí el quesito es la idea de que el calor de la preparación funda el queso todo se mezcle vaya muy bien qué tal nosotros estamos a dieta entonces vamos a probar también un poquito yo soy de los cocineros rochín que no como mucho de lo que preparamos pero ay dios mío señor rica completamente delicioso quedé sin palabras estuve en silencio por un rato porque de verdad riquísimo riquísimo tiene una mezcla muy rica la tocineta el banano está como tibia no ya este momento está tibio entonces es como comer el banano de una forma diferente que es lo que vamos a estar haciendo acá con ustedes queridas televidentes queridos televidentes hacer cosas diferentes si tienen la receta lo pueden hacer este el día de hoy pueden bajar por internet en la receta por youtube nos pueden volver a ver y pueden hacerlo y van a ver que nosotros cocinamos para ustedes bueno sergio te tengo mejor dicho una noticia súper especial los televidentes bueno aprovechando que vamos finalizando en nuestro programa los televidentes no pueden dejar de vernos mañana viernes vamos a tener invitado musical en estos viernes musicales que estaremos trayendo para todos ustedes durante este periodo 2017 así que muy conectaditos y aparte porque nos estará acompañando acompañando también nuestro querido compañero wilson prada estará mañana en el día de mañana haciendo la receta en a pedir de boca así que ya saben ahí muy pendientes todos el día de mañana vamos a tener el complemento ideal música y comida comida sí señor un excelente cocinero y una excelente presenta ahora sí señor y también tenemos aquí un excelente cocinero porque él no lo puede él no lo puede decir él no lo puede decir que no cocina mal porque no la idea es que mostrarles recetas sencillas y que sean deliciosas oye y vamos a comprometerla aquí en vivo maría cristina si nos estás viendo en estos momentos estás ya citada a partir de este momento para que el próximo martes nos acompañes a que nos vengas y nos sorprendas con esa receta recetota que nos dijiste hace un instante que ibas a preparar así que ya sabes te esperamos el próximo martes aquí en nuestro programa para que vengas y también compartas tu receta con los demás televidentes chévere maría cristina la esperamos acá y vamos a ver vamos a aprender yo soy de las personas que dicen que de todo se aprende vamos a aprender una nueva receta de una querida televidente que estará siempre ahí conectadita con nosotros en a pedir de boca televidentes de verdad que muchísimas gracias por haber estado conectaditos con nosotros esperamos que hayan podido pues aprender a hacer la receta tan fácil que estuvo el día de hoy y sobre todo que la degusten que la degusten porque completamente deliciosa yo quiero agradecer a mi huma boutique porque pues bueno me viste en la mañana del día de hoy así que ya saben mi huma boutique ubicados en la zona rosa para que vayan y visiten porque tiene prendas muy exclusivas para todos ustedes bueno rochi dios los bendiga mañana estaremos acá entonces con el invitado musical nuestro compañero wilson y dios los bendiga a mí claro que sí abracitos besitos gigantes para todos ustedes nosotros nos vamos a quedar aquí degustando una vez más nuestra receta y ya saben nos vemos mañana a las diez y media en punto en esto que se llama a pedir de boca chao chao chau